¡Vamos allá! ¡Viva el niño y el niño señores! ¡Viva Cancilla con nosotros! ¡Ole! ¡Ale! ¡Vamos allá! ¡Ale! 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 De bendigna venimos, ay de bendigna Pa' llévarle a mi niño zumo de uva A los barcos lejos su rebaño Y el culo ya quiere valdo y caro Pa' jovena que va por la arena Pa' jovena que de mi moneda La mía preguntaba qué está pasando Gitanos y pasores vienen cantando Pa' los barcos lejos su rebaño Y el culo ya quiere valdo y caro Pa' jovena que de mi moneda Desde Erequio bailo precios a vos Y enséñame a tú y yo que lo quiero ver Pa' los barcos lejos su rebaño Y el culo ya quiere valdo y caro Pa' por el aire, pa' por la arena Pa' por el aire de mi morena Pa' por el aire de mi más Y el culo ya quiere valdo y caro ¡Vamos! 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 ¡Vamos!